Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse Yo no, estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví Nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar No, eres para mí Es para desde que te estoy No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Sé que me enamoré Y yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que siempre es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida he dado Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa Te triste Te triste La próxima La próxima No La próxima Gracias por ver el video.